...charla que no es tan diferente, el publicar en nuestro idioma nativo, que es, bueno, así ya no, versus publicar en inglés, ¿no? Definitivamente el impacto que tiene el inglés a nivel mundial es muchísimo mayor, por lo que ya se vuelve una necesidad de que al menos uno, o sea, una de las versiones de tu artículo sea publicado en inglés. Y es muy importante que, independientemente del año en que estén en la carrera, estudien inglés, porque les va a ser básico, no solamente para publicar, sino también a la hora de leer las guías clínicas, a la hora de ver up to date, por ejemplo, o clinical key, para buscar referencias, o bueno, cómo se deberían hacer las cosas, eso sale en inglés, ¿no? Entonces, siempre es importante que llevemos, que tengamos que, la noción de que tenemos que saber inglés, ¿no? Así que, bueno, mientras se van conectando, ahí veo, hola María Fernanda, hola Eduard, mucho gusto. Bueno, yo, este, mis charlas usualmente son con ejemplos, así que lo que yo les voy a mostrar es algunos artículos que encontré, aprovechando la, la, bueno, la charla, y este, también un caso mío particular, porque yo he mandado a publicar un artículo a una revista en inglés, y más o menos cómo fue mi historia de vida respecto a eso, ¿no? Entonces, no hay mejor ejemplo que lo vivido, así que les voy a compartir mi pantalla, de lo que es ahorita la, la vida de mi tesis, que está para publicar en la siguiente revista. Ahora sí, voy a compartir pantalla, acá está. Ya, vamos a darle tres minutitos más para que todos prendan su pantallita. Y puede ver su cara de asombro, o disgusto, o susto, cuando les muestre estos papers, o bueno, notas que he encontrado al respecto. Ok, aquí, bueno, este, mi artículo de tesis fue de conocimiento de actitudes, fue un semi-cap, porque solamente usó conocimiento de actitudes, respecto a la donación de órganos en estudiantes de medicina del último año, dígase internos, de una universidad peruana. Yo había revisado previamente que este tema, de por sí en Perú, la donación de órganos no solamente, o sea, es muy poco conocida el hecho de cómo se hace realmente, y también es bastante estigmatizada, ¿no? Porque se cree que van a vender tus órganos, o mientras estás hospitalizado te sacan uno y se lo dan a otro, y bueno. Y un papel crucial es la labor no solamente del médico asistente, ¿no? O del residente, sino también del interno en la capacidad que tenían de formar una aptitud positiva hacia la donación de órganos. Entonces, bueno, hicimos el trabajo sobre este tema, y este, bueno, finalmente después de mandarlo como tesis, guardarlo, etcétera, etcétera, decidimos mandarlo con el doctor Cristian León, que es nefrólogo de Cayetano Heredia. Decidimos mandarlo a la revista Transplantation, que evidentemente está en inglés. Y bueno, primero, como ustedes pueden ver en el correo, siempre te agradece, ¿no? Gracias por mandar tu artículo a la revista, y te dan unas pequeñas instrucciones para que más o menos tengas en cuenta qué es lo que debes esperar cuando envías tu artículo a una revista en inglés. El proceso no es diferente al del español realmente. Lo único que sí puede variar es el tiempo. Normalmente en las revistas en inglés, cuando les interesa mucho tu artículo, realmente se van a dar la chamba de revisarlo y de mandarte hasta de dónde te faltó un punto o una coma. Entonces, tal vez en las revistas en español son mucho más prácticos, ¿no? Sí, ya acá está, lo publicamos y se acabó, y recién cuando lo van a poner en la revista, ahí se dan cuenta que faltan algunas cositas, ¿no? Pero en las revistas en inglés sí es importante. ¡Ay, no! ¡Uy, perdón, perdón! Sí le toman, o sea, cuando están interesados realmente se harán tiempo de revisar el artículo, ¿no? Como bien pone acá, por ejemplo, ¿no? Así como en las revistas en español te piden un formato para el texto, las tablas, los gráficos, cómo deben ir las cosas, de igual manera es en inglés, y te dan las mismas instrucciones, ¿no? Las políticas para la publicación y, bueno, el hecho de que tú mandes tu artículo a publicar, siempre se manda en lo que es, vamos a abrir, por ejemplo, el ejemplo de Transplantation, las instrucciones para los autores, ¿no? Por ejemplo, ellos lo mandan en este formato, ¿no? De cómo pongamos. Te mandan usualmente lo que es, o sea, según lo que tú estás mandando a publicar, te dan más o menos la estructura, ¿no? Si es un artículo, 4.000 palabras. Si es un reporte breve, 3.000 palabras. Carta al editor, 500 palabras. Video, porque también puedes mandar video, solamente una carta que presente lo que estás mandando y demás, ¿no? Entonces, más o menos es así como una revista X en inglés te mandaría lo que son sus indicaciones. Y, bueno, y acá en cada parte, no, describe, ¿no? Debe ser así, debe ser, tiene que estar, por ejemplo, doble espacio en Word o las imágenes en alta resolución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es leer bien, cuando ya se decidan por un artículo, leer bien cuáles son las instrucciones para mandarlo. Porque muchas veces nos chotean simplemente por no seguir las instrucciones. Entonces, es muy importante que ustedes, cuando decidan ya, yo lo voy a mandar a la revista X, lean cuáles son los requerimientos de esa revista X. Nuevamente, estos requerimientos están en inglés, por lo que es muy importante que ustedes tengan al menos un manejo básico del inglés, ¿no? Eso sí es bastante importante. De allí. Ahora, vámonos a lo previo, previo, previo. ¿Cómo es que encontramos el artículo perfecto, por ponerlo así, para publicar nuestro trabajo, ¿no? Y el Sevier tiene este pequeño, esta pequeña nota en la que nos comentan, ¿no? O sea, cómo deberíamos nosotros buscar y decidirlo finalmente por una u otra revista. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, este, ellos también mencionan, ¿no? Que, primero hay que ver de qué es nuestro artículo, cuál es nuestro tema de interés, y es que no solamente un tema muy grande, sino es algo súper específico. Este, qué tanto impacto te queremos tener, ¿no? Si solamente queremos que sea algo, si es solamente algo para Perú, por ejemplo, en Latinoamérica, porque es algo de enfermedades infecciosas, una presentación, no sé, pues, de cromomicosis súper rara, pero que evidentemente en Europa nunca van a tener, porque ahí no hay, pongamos. Realmente, mandarla a publicar a una revista europea no sería muy conveniente, porque tal vez no tenga el impacto que uno busca, ¿no? Pero en una revista latinoamericana sí tendría dicho impacto, ¿no? Entonces, eso hay que ver en primer lugar, ¿no? De qué es lo que queremos publicar, qué es lo que hemos hecho, mejor dicho, y con eso decidir a dónde vamos. También existen algunos servicios, como lo pone acá el Sevier, que son para la edición. O sea, obviamente esto es pagado. Yo nunca he utilizado ningún servicio, por lo que no puedo decir cuál funciona y cuál no, para que adapten tu artículo a las especificaciones de la revista. Tú no haces nada y a ellos lo hacen todo. Eso también existe. Y, bueno, la cuestión ahí sería que conversen con su asesor, con su mentor respecto a si vale la pena este tipo de servicios, ¿no? De ahí en la parte, por ejemplo, ¿no? Y esto es justo lo que, esta parte es la que me parece la más importante, ¿no? ¿Cómo encontrar el artículo ideal para publicar en inglés? Por ejemplo, primero, las características del artículo que van a publicar, ¿no? ¿Qué tan largo es? Si es una revisión, una carta, qué es un asesor clínico, es una serie de casos, etcétera. Y, por ejemplo, las referencias que uno utiliza en sus artículos, usualmente te pueden dar una idea de hacia dónde deberías publicar. Por ejemplo, en mi tesis, la mayoría de los artículos que utilizamos de referencia fue de Transplantation, Nephrology, porque era más que nada donación de órganos tirado hacia lo que era enfermedad renal crónica. Entonces, más o menos por ahí es que nos dimos cuenta que estos papers podrían ser los elegidos para publicar en inglés. Este... Esto también es una cosa importante. No tienen que fijarse si es que la revista donde quieren publicar es solamente con invitación. Hay algunas revistas que invitan a ciertos autores para que publiquen en ellas sus artículos, más no dejan que uno envíe libremente el suyo para ser revisado o publicado. Eso también tienen que fijarse para no estar esperando en vano cuando puede que no tomen en cuenta su artículo. Y esto también es muy importante. Tienen que chequear cuánto demora para que nuevamente no estén latigándose si es que todavía no les responden cuando efectivamente decían las instrucciones que se podían demorar de ocho meses a un año en revisar artículos por la gran cantidad que tienen. Por la gran cantidad de artículos que aceptan para revisar y publicar. Por ejemplo, en el caso de Elsevier, en caso de que ustedes quieran publicar en archivos de... en revistas, perdón, de acceso abierto, open access, usualmente las revistas que salen en Elsevier ponen cuáles son de acceso abierto, acceso libre y cuáles no. Entonces también es importante saberlo, porque muchas veces el publicar cuesta y no es un costo barato. O sea, muchas veces o está en dólares o está en euros y realmente no es barato. Entonces tienen que fijarse eso antes de que manden hacia una revista u otra revista y tengan que pagar. Y también una sugerencia que le dan y que también me parece muy buena es que manden su artículo solo a una revista a la vez. Y esto, ¿por qué? Porque puede darse el glorioso caso que dos revistas decían publicar el tuyo y ahí sí hay un problema. Entonces, mándenlo, busquen bien la revista, dense la chamba a buscar bien cuánto va a demorar, vamos a aceptar esperar tal tiempo o vamos a aceptar pagar, etcétera, etcétera. Y solo manden a una a la vez para que también estén tranquilos, ¿no? Porque muchas veces una vez que te tachan como que, bueno, él mandó acá y acá y ahora, ¿qué hacemos? ¿Con cuál se va a quedar? Ya no suelen aceptar, por más de que el artículo sea bueno, no suelen aceptar nuevamente revisiones de ese autor, ¿no? Y, bueno, acá evidentemente el Sevier es un cherry, ¿no? Te da su servicio para poder trabajar tu artículo para que lo pueda ser enviado a la revista de interés y que ellos lo arreglan por ti, ¿no? Pero lo importante es lo de acá. Lo voy a copiar ahorita esto en el chat. A ver, perdón, un ratito. Y yo me he vuelto en oscuras. Deme un segundo, voy a prender la luz. Ahora sí. Ya. Este es el link que les acabo de mandar. es lo que justo acabamos de ver, las sugerencias que da el Sevier para publicar artículos con ellos. Hasta el momento. ¿Alguna pregunta? Si quieren por el micro o si prefieren escrito, no hay ningún problema. Vamos a ir así, pasito a pasito, para que, bueno, sepa que realmente están entendiendo bien, ¿no? O sea, porque realmente es importante. O sea, a la hora que uno hace un trabajo y lo quiere mandar, este, o sea, siempre uno está esperanzado, ¿no? De que su artículo sea bueno, de que pueda llegar a una revista que sea leída por un montón, para que luego sea utilizada y lo citen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero detrás de eso también es un mini trabajo el hecho de decidir la revista a la cual uno va a a publicar. Un momentito. Listo. Muy bien, no hay preguntas, proseguimos a la siguiente este de aquí. Sí, doctora, si hay una consulta a través del chat. Ah, ya, no, lo que pasa es que por alguna razón tengo solamente a ti en el chat y creo que no. Ahí es. Sí, sí. Ahí es, pensé que era un error mío. No, no. Se pregunta ¿a cuántas revistas se podría intentar enviar si es que rechazan el envío, ¿no? A la primera. Ah, no, o sea, la sugerencia ahí era que los envíen uno a la vez, o sea, por vez. Pero pueden enviarlo a mil revistas con tal de que sea solo una a la vez. Para evitar esa situación en que te acepten dos y luego tengas que chotear a una y usualmente luego de que tú la choteas te chotea a ti y ahí queda, ¿no? Entonces, lo ideal es que lo manden solo a una a la vez para que también le puedan hacer un buen seguimiento. Y esa recomendación, tal vez ahorita ustedes que están jóvenes, recién están empezando, todavía no estén publicando a full, así no tengan diez artículos que estén redactando a la vez, ¿no? Entonces, por eso le daría que vayan con tiempo para que vean también cómo es el proceso, ¿no? No solamente ustedes, sino también su asesor, porque muchas veces es al asesor a quien le llegan los correos, a quien le mandan las sugerencias de cambio, entonces, si tienen diez a la vez y el asesor está por aquí, por acá, por allá, no van a poder responder las sugerencias o los cambios que les piden en tiempo y ahí sí eso también es un problema. Bien, doctora, hay otra consulta, aquí se escribe, en una revisión narrativa me recomendaron que se mande como carta al editor o una comunicación breve, ¿es eso correcto? Sí, bueno, también eso hay que ver, si tú ya le hiciste tu revista y la revista lee tu artículo y te dice, me parece que lo que tú has escrito quedaría mejor en esta forma o en otra forma, ahí es decisión de cada uno si efectivamente se va a quedar con esa revista y si acepta su sugerencia. Usualmente cuando te dan sugerencias de ese tipo es porque les ha gustado solamente que por sus lineamientos lo que tú has mandado por ejemplo como un artículo breve, realmente no es un artículo breve sino una carta al editor, si realmente quieres quedar con esa revista puedes aceptar esa sugerencia y cambiarlo, o sea, no hay ningún problema con tal de que decidas quedarte con esa revista y también que tu asesor te dé el visto bueno, muchas veces los asesores reciben este tipo de sugerencias de cambio de formato, o sea, por ejemplo lo que dije, artículo breve a carta al editor pongamos y el asesor te dice no, tiene que ser publicado de esta manera porque está así, eso también es una decisión en conjunto, entonces podrías tomar ese cambio como también podrías decir ah, ok, bueno, no lo voy a cambiar y ahí quedó, ¿no? muchas gracias ya, listo seguimos entonces acá estoy acá muy bien en este ya esta publicación en el 2015 un poquito viejita pero este me pareció interesante no solamente por el contenido sino también por la frase que ponen acá, ¿no? o sea, que dice si tú quieres causar un impacto entre tus colegas este fíjate en qué artículos en qué revistas perdón están leyendo y más aún están publicando entonces este por ejemplo vamos a mi caso infectología en lo que yo trabajé en ensayos clínicos de tuberculosis ¿no? entonces definitivamente ese tipo de ensayos clínicos no lo voy a poder mandar a no sé pues una o sea, podría entrar por ejemplo en salud pública podamos pero sería más algo que sea netamente infecciosa ¿no? porque era tratamiento de tuberculosis entonces si el doctor Gotuso o el doctor Ugarte nos sugerían o nos decían yo estoy inmerso en estas revistas porque eso es donde más trabajamos hay que chequear por ese lado ¿no? no irse tan lejos tampoco por simplemente por el deseo de que tu artículo sea publicado entonces acá está lo importante ¿cuáles son los tips para publicar? siempre dénse una una ojeada a la edición actual de la revista ¿no? por ejemplo en Transplantation cuando lo mandamos en esa época que fue ya ni siquiera me acuerdo del año en esa época que fue lo mandó a finales de 2020 si no me equivoco o sea Transplantation cuando nosotros lo buscamos de por sí nos dimos cuenta que en todas sus ediciones había una parte de lo que era la receptividad de las personas respecto a la donación de órgano porque así como para que haya un trasplante tiene que haber un órgano que trasplantar entonces si la gente quiere donar sus órganos va a haber evidentemente muchos más trasplantes entonces de por sí Transplantation siempre publica este tipo de artículos entonces es mucho más fácil que te acepten cuando la revista está yendo hacia esa tendencia de publicaciones que es es lo más típico o porque sea una revista por ejemplo New England que siempre tiene sus secciones o sea tiene su sección de carta al editor y usualmente van avisando qué tema o qué línea les va a interesar más para la siguiente edición entonces ahí es donde uno puede mandar su artículo para que sea considerado por ejemplo otra pregunta muy importante es si la revista está indexada indexada perdón eso es muy muy importante porque es ahí donde realmente tu revista va a poder llegar a la mayor cantidad de personas posible entonces este en el caso de inglés la mejor el mejor lugar donde puedan este mirar es en Medley así de sencillo eh de ahí qué más mmm chucho chucho qué más era una cosita acá más ah esto también es algo bastante importante idealmente la revista la que manden de nuevo idealmente debería tener una revisión por pares ya nos hemos dado cuenta con lo que estamos viendo ahorita del COVID respecto a los ensayos clínicos y demás cosas que han pasado aquí en Perú este la revisión por pares el hecho de que haya alguien que pueda supervisar de que las cosas se están haciendo bien este y de que realmente tu artículo es bueno tiene un resultado válido y va a causar un impacto o sea es es mucho es mejor no publicar porque tu artículo realmente no tenía eso a publicar cualquier cosa y porque luego o sea eso tiene un legado lo que uno publica su nombre está ahí entonces lo ideal es que de nuevo sean revistas con proceso de revisión por pares para que evidentemente si hay sugerencias de cambio de cualquier tipo es que porque te lo está diciendo una persona o un grupo de personas que realmente saben del tema y que vale la pena hacer esos cambios de allí había visto bueno igual les voy a poner este acá en el chat eso es lo que yo acabo de de mostrarles en simplemente un artículo que encontré en en PubMed que lo que lo vi así rápidamente y de ahí ya y de ahí este otro aspecto que quería que quería comentarles era del factor impacto este como bien define aquí el factor impacto es la medida en la cual un artículo común y corriente este ha sido publicado en cuando ha sido publicado en equis revistas ha sido citado en un periodo de tiempo particular y se utiliza y se utiliza esta medida para lo que es la importancia de la importancia de esa revista en su campo entonces lo ideal es en el tema en el que vayan hayan trabajado y en la revista en la que quieren publicar que sea la revista que tenga un factor de impacto alto eso es la idea pero muchas veces no se empieza yendo de más arriba siempre no por eso descarten las revistas que tal vez no tienen un factor impacto tan alto pero es una oportunidad y uno a través de esas oportunidades también va aprendiendo te piden que redactes así te piden que los tiempos de manejo son así a veces son muy cortos o son muy largos o el precio de las cosas no todo eso deben empaparse todo eso y la única forma de hacerlo es probando mandando este mandando artículos para 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 publicar y este también era un aspecto importante que usualmente nosotros estamos de nuevo en Perú este y para publicar en este tipo de revistas como bien pone ahí el idioma es inglés entonces si tu tu paper está en otro idioma que no sea inglés se va a restringir a las revistas de ese idioma porque es así no hay revista en inglés que publique artículos en español en italiano en portugués eso no funciona así es inglés revista en inglés se publica en inglés punto entonces nuevamente fundamental si todavía están tempranos en la carrera y no han llevado inglés lleven inglés no solamente les va a servir para publicar sino les va a servir para la vida en general y más aún cuando ya quieran publicar en publicar en revistas que tengan un este un buen impacto eso sí definitivamente y eso ya mostré y había encontrado algo más hasta ahorita alguna otra duda mientras voy buscando mi otra fuente que se me acaba de desaparecer alguno tiene por ejemplo acaba de mandar tal vez alguna revista porque su asesor le dijo que lo mande o tiene un amigo que ha mandado porque también uno aprende bastante las experiencias de los demás este en ese momento bueno en el tiempo en el que yo estuve en Sausage por ejemplo la mejor experiencia en la que ganábamos información era el Rodrigo Carrillo o sea él fue presidente mientras yo era vicepresidente entonces él ya estaba en sus pininos con el doctor Jaime Miranda y mandaba revistas en inglés como British Medical Journal o el Open Access evidentemente porque todavía no estaba en el momento de mandar con pago y ahí sacábamos no como Rodrigo escogía las revistas como modificaba los artículos para que sean los o sea sean más más probable de ser aceptados y publicados entonces no sé si alguno tal vez de los seniors este ya esté en ese camino y nos pueda mientras tanto contar su experiencia al respecto mientras de nuevo busco mi otra fuente que se me acaba de ver doctora si hay una pregunta en el chat se pregunta para qué sirve Simago dice si ayudaría a ver el impacto de la revista o si tiene alguna otra utilidad no realmente ahorita voy a voy a abrir Simago entonces para que todos ustedes lo vean Simago bien como bien dice su título es el bueno Scientific Journal Rankings acá por ejemplo yo creo que las únicas veces que lo he utilizado la verdad es solamente para ver el impacto el H-Index por ejemplo de dicha revista no vamos a buscar por ejemplo vamos a aprovechar y busquemos a ver Medicine vamos a hacerlo con mi con mi con mi artículo ¿por qué no quieres? este a ver si si tal vez encuentre alguna otra revista que estaba mejor y podría haberlo mandado ahí ¿no? en este y bueno lo que te pides por ejemplo primero el área en este caso sería Medicina subárea sería Nefrología mi artículo estaba tirando más para Nefrología te ponen este vamos a hacer la comparación vamos a poner Latinoamérica primero y luego vamos a poner este todos los países por ejemplo en mi caso son Journals y solamente me tiene Starit desde el 2009 y la única que sale es la revista de Nefrología Diálisis y Transplante entonces si yo hago esa búsqueda ¿no? ¿cuál será la mejor revista en Latinoamérica en la cual yo podría publicar mi artículo? en este caso la que me sale es esta de acá vamos a abrirla nos dice ¿no? la información ¿no? es de Argentina y ven acá ¿no? área y categoría medicina nefrología trasplante este ¿quién es el que publica o quién se encarga de la revisión o quién está a cargo? la Asociación Regional de Diálisis y Transplante Renal por ejemplo y tiene un este índex de 3 ¿qué publica? artículos y este está desde 2005 ¿no? ahora hagamos el mismo ejercicio pero con todos los países y acá por ejemplo me sale Nature Nature Reviews de Nefrología el Journal of the American Society of Nephrology Kidney International Clinical Journal of the American Society of Nephrology American Journal of Kidney Decisions Nephrology The Life Transplantation y así como se dan cuenta las de las 10 primeras 9 son en inglés así que esto nos en un tema así es un tema random que acabamos de ver es este 9 son en inglés y la décima es en italiano pero miren tiene un H index de 25 si nos vamos a la primera tiene un H index de 98 ¿no? entonces más que nada yo al menos he utilizado Simago para hacer este tipo de búsquedas este con el doctor León hicimos la búsqueda acá en Transplantation pero por más de que en Transplantation perdón pero por más de que no salía al inicio la escogimos porque como les mencioné siempre publican artículos del tipo de conocimientos actitudes y prácticas encuestas cualitativas de ese tipo ¿no? entonces en este caso no nos fuimos tanto por el H index sino nos fuimos más por la factibilidad de que publiquen nuestro artículo ¿dónde está Transplantation? ¿dónde habrá caído? no, no lo veo por acá entonces este bueno ese es un ejemplo ¿no? de cómo de cómo utilizar Simago y de nuevo nuevamente la gran mayoría de revistas están en inglés entonces es como les mencioné es algo básico que que manejan aunque sea un nivel de inglés ¿no? para que para que lo puedan mandar muy bien perdí perdí la otra la otra fuente ya ¿alguna otra duda hablando de Simago? creo que voy a aprovechar a aclararles el contexto de lo que es este el el H index vamos a vamos a poner así y simplemente en en Google ¿no? es el es como que la medición que ve la productividad y la situación y el impacto de la publicación de este artículos o cartas o equis publicados en revistas científicas o escolares ¿no? este idealmente a más H index este mejor pero de nuevo este ahorita recién están la mayoría recién está comenzando entonces por ejemplo podemos ver que un H index entre 3 a 5 bueno recién o sea me refiero a los asesores en este caso ¿no? porque eventualmente ustedes que todavía siguen en la carrera ¿no? entonces no no es que van a tener un H index en 10 pero los sí lo van a tener sus asesores por ejemplo de 3 a 5 para alguien que recién ha empezado este usualmente lo que nosotros vemos para allá asesores por ejemplo la doctora Teresa Ochoa el doctor Eduardo Botuso el doctor César Ugarte están de 10 para arriba ¿no? dependiendo también del área ¿no? o sea el doctor Eduardo Botuso siempre ha publicado en infecciosas entonces su H index se ha armado por artículos en medicina tropical en el caso de la doctora Ochoa en la en la unión de lo que es pediatría con infectología ¿no? el doctor Ugarte en salud pública el doctor Persimaita también en salud pública ¿no? entonces más o menos ahí este vamos viendo cuánto H index tiene y cuál es la relevancia de ese de ese de ese ¿no? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Dónde está? No perdí mi última fuente no sé a dónde se me ha ido pero bueno ahora ya creo que he hablado regularcito de verdad me gustaría más que nada resolver sus dudas al respecto este no tienen que aprender un inglés médico porque a veces te dicen este no el inglés tiene que ser un inglés técnico no realmente redactar en inglés o sea sí hay palabras específicas pero no es que tú tengas que saber un inglés médico técnico 100% para publicar no eso no es así este basta con que sepan un nivel básico de inglés y ya poco a poco se van puliendo ¿no? así que así también como hay el hecho de la redacción en castellano o sea como tiene que ser si es en pasado en pasado primera persona bla 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 igual hay en inglés ¿no? y eso se va aprendiendo mientras más uno va enviando y va siendo sujeto de revisiones este y también eso sería interesante por ejemplo ustedes dentro de la sociedad científica que redacten cualquier tipo de artículo y entre ustedes mismos también lo revisen ¿no? yo me acuerdo que cuando hacíamos sesiones de lectura crítica con el doctor este el maestro Javier Ciesa a veces nos pedía que como que nos inventáramos una carta y veamos como nosotros redactábamos ¿no? y con eso íbamos ganando experiencia tienes que escribir así tienes que escribir así el tono del artículo no tiene que ser tan duro tan directo ¿no? tiene que ser ameno de leer no tiene que ser muy largo etcétera etcétera que revisen cómo redactan sus protocolos de investigación y bueno si es que alguno se lanza a hacer cartas al editor por ejemplo que es algo relativamente sencillo también ¿no? que eso sea sujeto a revisión para que ganen cancha más que nada ganen cancha ganen experiencia en ese lado sí doctora tenemos una pregunta en el chat se pregunta si es que se desea traducir el artículo de español a inglés ¿es necesario que antes de mandarlo lo revise un traductor certificado? no 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 es necesario o sea y bueno uno porque eso implica un pago y realmente si tienes un amigo que sabe más inglés que tú y le pides por favor que te lo chequee para ver que no te has ido este muy lejos de lo que querías redactar ahí si quieres ¿no? pero realmente de nuevo teniendo un conocimiento básico de inglés ayudándote en Google también pero digo ayudándote no copiando y pegando lo que te dice el traductor y eso poniéndolo en tu artículo porque no o sea eso no va a salir bien este no normalmente no no es eso no es necesario pero nuevamente es muy importante que tengan al menos un nivel básico de inglés ¿no? y también lo que ayuda mucho cuando por ejemplo recién entraron en la carrera no habían hecho mucho inglés en el colegio y recién lo están haciendo ahora lean artículos también en inglés no solamente váyanse up to date a buscar cuáles las manifestaciones clínicas más frecuentes de tal sino por ejemplo algo que sirve mucho es cuando yo vi Kawasaki un paciente con enfermedad de Kawasaki o sea no solamente irme up to date y leer dinestros sino leer artículos con toda su extensión de Kawasaki ¿no? aparte de que aprendes la enfermedad también te das cuenta de cómo se redacta cuando hablan de las manifestaciones clínicas cuando hablan de cómo se presentó el paciente de qué pruebas se tomaron de cómo lo manejó el equipo de piso etcétera etcétera ¿no? ahí más o menos se van dando cuenta por ejemplo en donde más yo leí eso fue en Java Pediatrics ¿no? y tiene un estilo particular o sea los pediatras somos yo cuando sea pediatra seremos bastante a menos de leer no somos para nada aburridos y por ejemplo ese es el estilo de llama Pediatrics ¿no? o sea si yo mandara un artículo con ese estilo no sé pues alguna otra revista que sea un poquito más recta un poquito más fría más directa definitivamente no me la van a aceptar ¿no? entonces eso también les va a servir bastante que como lo mencioné previamente ¿no? chequear los artículos que son publicados en su revista de interés para que así más o menos se den cuenta de cómo van las cosas Muchas gracias doctora a continuación voy a aprovechar para pasar un formulario a través del chat esto debido a que el comité permanente académico que está organizando de manera conjunta esta ponencia va a brindar un certificado por la asistencia a las dos ponencias de redacción científica en inglés entonces aquí pueden colocar sus datos con la finalidad de obtener el certificado es necesaria la asistencia a las dos ponencias sí por supuesto doctora ahorita me van a dar mi certificado no es una broma pero este por ejemplo no sé cuántos de ustedes recién están en primero segundo ahí sí Pedro tú me podrías ayudar tal vez un poquito más de los 30 de los 30 que estamos ahorita cuántos son de primeros años de los que ya se han han puesto sus datos porque eso sí mientras más jóvenes se mojen de este tipo de cosas es mucho mejor que esperar al externado internado volar con la tesis y mandarse no es mejor hacerlo desde que son desde que son chiquitos por lo que veo tenemos de de varias etapas porque yo estoy en cuarto año veo bastante de cuarto año también quinto año quinto también en primeros años más que nada no tanto para que les digan cómo hacerlo sino la importancia de que de que se vayan empapando en este tipo no solamente de redactar en inglés sino de publicar en general de hacer investigación en general desde primeros años entiendo que ahorita por lo que estamos en pandemia no podemos salir si yo tenía un proyecto para recolectar pues no lo voy a poder hacer pero sí puedes hacer una carta al editor para eso solo necesitas tu compu y buscar la bibliografía entonces eso también sería importante y ahí sí también puedes empezar en español y ya de ahí se manda en inglés no hay ningún problema sí doctor hay una consulta adicional por el chat se pregunta por algún traductor en línea que permita ir evaluando el avance de la redacción en inglés si existiera me lo pasan porque yo al menos este yo al menos no conozco le voy a ser bien honesta no conozco cuando traducimos el paper de español a inglés la única persona que lo revisó fue el doctor león bueno el doctor Juan Santillán que es con quien hice el trabajo y yo manejamos tenemos un nivel regular de inglés entonces no buscamos si es que había algún traductor que pueda aunque voy a aprovechar vamos a buscar vamos a hacernos el favor de buscar English Translator Medical Research voy a compartir mi pantalla de buscar en Google porque si existe sería muy bueno que lo que lo sepamos todos acá sale esto pero de nuevo salen cosas con precio así como el servicio que mandaba el Sevilla me parece que en una de las líneas también decía que podían traducirlo pero me imagino que eso sería con un costo con un costo bueno acá nos traduce de frente no Medical Research y educación médica así que me parece que acá también hay uno pero sí creo que son servicios pagados o sea no si quieren el dinero yo creo que les haría más rentable en vez de pagar que alguien te lo traduzca en meterse un buen curso de inglés y este y hacerlo ustedes mismos evidentemente hay palabras que tal vez no 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 sepamos y no hay ningún rocher utilizar Google Translator o lo que pueden hacer es aprovechar esa palabra pero si les parece tal vez no sea la mejor váyanse Pumbet váyanse Pumbet este a los términos Mesh y ahí van viendo tal vez este la palabra que ustedes hayan puesto en Google Translator si sea la mejor porque incluye o bueno te permitiría este tener más acceso a a subtemas de tu tema ¿no? entonces también por ahí podrían sacarlo sí, sí, sí pero de nuevo no hay ningún roche en utilizar este Google Translator más aún si les habla y les dicta las cosas ¿no? y es más entretenido copiarlo Doctora hay una pregunta adicional se pregunta si existe algún recurso para poder aprender a escribir cartas al editor algún recurso online algún tipo de forma de aprendizaje aparte de redactarla por sí misma ¿no? bueno de nuevo eso en mi caso yo hablo de experiencia personal yo lo que sé lo aprendí en el en el campo o sea yo al menos para escribir cuando también estábamos en con Rodrigo Carrillo yo lo veía a él que su forma de aprendizaje fue escribí una cosa se lo mandaba el doctor Miranda el doctor Miranda lo revisaba y se lo daba o sea yo a él también nunca lo vi lo pongo a él de ejemplo porque es el más cercano que he visto publicar tanto desde el pregrado es por eso que lo pongo de ejemplo ¿no? pero a él por ejemplo nunca lo vi utilizando algún este bueno lo que sí utilizaba era por ejemplo dependiendo de la revista por ejemplo es usualmente publicada en British American Journal Open Access por ejemplo Case Report lo que hacía era eso ¿no? buscaba cuáles eran los requisitos para publicar o sea así como les puse al inicio ¿no? no solamente para buscar la revista sino cómo debería ser este muchas veces ahí mismo te dan las las guías ¿no? o sea tiene que tener cuando uno lo lea tiene que sentirse que estás leyendo o sea un caso clínico por ejemplo o no tiene que sentirse algo mucho más breve conciso para que el lector en una en una este en una sola pasada pueda ya tener la idea completa de lo que estás publicando ¿no? este y por ejemplo acá ¿no? incluso British Medical Medical Journal te da sus sus pautas de cómo escribir un reporte de caso y este en su revista ¿no? evidentemente entonces de nuevo esto no lo van a poder aplicar a XYZ pero pueden utilizar este como guía para tal vez algún otro caso ¿no? vamos a ver por ejemplo esto de Key Report a ver cómo lo presento ¿están viendo mi pantalla o siguen viendo lo de Google? se está viendo lo de Google ah ya ya entonces dame un ratito por ejemplo ¿no? este en este caso de reportes de caso el reporte de caso es usualmente la publicación de un solo caso evidentemente un caso muy interesante raro que se haya dado una terapéutica inusual y ha dado efecto entonces si nos centramos en eso ¿qué es lo que nos dicen? este acá por ejemplo lo que British Medical Journal valúa o sea valora bastante es la gramática y el uso del lenguaje entonces acá no quieren que seas como que breve y conciso no o sea quieren que esté bien redactadito bonito no te aburras a leerlo por ejemplo ¿no? este acá hay otra pregunta importante ¿no? o sea hay un como que fluye naturalmente lo que tú estás leyendo este desde que empieza desde que presentas el caso hasta que el paciente se da de alta y lo sigues se explican acá por ejemplo se explican las decisiones les interesa que escribas sobre las complicaciones que tuvo el paciente ¿no? o sea en el caso de reporte de casos a veces se dejan de lado el hecho de que de que no sé pues el paciente se quesió en algún momento entonces mejor eso no lo ponemos no vaya a ser que luego digan no sé ¿no? pero no acá te dicen no escríbelo este y que lo discutas que lo discutas con claridad ¿no? o sea ¿por qué se dio esto? ¿por qué eso es otro tratamiento? ¿por qué se tomó esta decisión? ¿no? entonces lo que pueden hacer es buscar este tipo de guías para ponerlo así este para las publicaciones que quieran hacer ¿no? vamos a ver si es que hay alguna eh guidelines ay pero no me acuerdo la palabra de carta al editor en inglés lo siento chicos son ya van a ser las 7 han sido un día súper evitado y el cerebro no me da no me da mucho si alguien me dice la o sea la traducción de carta al editor se los agradecería bastante ay para poderlo buscar yo sé que es a ver ya letter to the creo que en el chat lo pusiste letter to the editor muchas gracias letter to the editor guidelines por ejemplo ¿no? que creo que es algo más factible por ejemplo y depende de de por ejemplo la fuente ¿no? acá por ejemplo vemos una que es de New York Times entonces si lo quieren publicar en New York Times que es un periódico ahí tienen una excelente excelente fuente para ver cómo cómo publicarlo ¿no? pero usualmente las mismas revistas te ponen ¿no? o sea Journal por ejemplo Journal de Intensive Care tiene cómo deberían ser las cosas Wiley Wiley la librería online de Wiley también te das cómo deberías pero usualmente se aplica para ese tipo de de bases de datos ¿no? acá tenemos uno de New England que es el perdón que sale en en papel también de cómo debería ser este y acá sí te lo explica ¿no? por ejemplo ¿no? hay tipo de cartas comunes o poco comunes este te dan un ejemplo ¿no? de cómo debería ser ya acá te ponen ¿no? no no asumas una actitud como que ruda o sea sobrado así ¿no? o sea tiene que ser algo una carta del editor tiene que ser algo que tú leas y digas sí esta persona tiene razón o si es que tiene no me parece pero te deja interesado ¿no? por lo que acabas de leer este por ejemplo ¿no? también hacer comentarios más específicos al tema de lo que estás tratando ¿no? irte por las ramas tienes que basarte en evidencia no solamente por más de que la carta del editor sea como una opinión por ahí siempre tiene que ser basada en evidencia ¿no? no porque mi mamá me lo dijo eso va va a ser correcto ¿no? este eso sí cuando vayan a publicar una carta del editor muchas veces las revistas a veces los chotean porque ya de por sí en su edición van a publicar artículos más grandes del mismo tema entonces fíjense este viene eso o fíjense en una revista que tiende a aceptar bastantes cartas al editor ¿no? por ejemplo en la revista Verón de Salud Pública siempre acepta cartas al editor entonces es un buen campo para empezar a mandar sus cartas como deberían ser ya vámonos acá a la parte importante ¿no? ¿cuáles son los problemas más frecuentes? comentarios irrelevantes este que seas muy reiterativo que siempre estés diciendo lo mismo en párrafo 1 2 3 4 5 ¿no? comentarios generales que tú leas la carta y te quedes como que ya pero ¿qué es lo que quieres que me lleve de conclusión? o sea que no sea clara que des este como que detalles que no vienen al caso que sea demasiado larga que tenga muchas de nuevo esto es para cartas al editor ¿no? que tenga muchas figuras muchas tablas que tenga demasiadas referencias para una carta al editor que use un lenguaje agresivo que este de por sí se note que tú estás parcializado a un lado ¿no? o sea como que no sé pues te quejas del vacuna de Gate pero por ejemplo ¿no? o sea en vez de de compararlo con situaciones que también pueden haberse dado en otros países no solamente en este momento ¿no? sino en otros momentos en los que también hubo escándalos por vacunas o insumos médicos te vayas de frente no es que Odio Vizcarra Málaga me puso cero etcétera etcétera ¿no? entonces eso simplemente van a arrugar tu carta y la van a la van a votar este y así por ejemplo y otra cosa muy importante es que siempre que encuentren un artículo para X que les parezca interesante diga si esto me ha respondido mi duda fíjense en las referencias por ejemplo acá encontramos uno del 2008 que ya este sí es ya más antiguo pero dice estructura básica y tipos de artículos científicos ¿no? ya no solamente estamos en carta de editor sino podemos ver de otros tipos de artículos ¿no? acá tenemos otro un poquito más interesante que es del del comité internacional de editores de revistas médicas ¿no? tal vez acá te da un algo más generalizado para la publicación a nivel mundial ¿no? entonces igual esto se los voy a mandar por el chat para que de acá este busquen 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 que es lo mejor lean lean bastante no no asuman el único paper que han leído como que ya esto es verdadero y se acabó dénse un como ahorita ¿no? o sea menos de 10 minutos hemos encontrado este este pequeño esta pequeña carta que nos ha dado un poco más de información de cómo deberían ser las cosas ¿no? este y así y así se van a ir acostumbrando van a ir viendo van a ir viendo qué este qué es lo que necesitan para para publicarse en inglés en español y este cómo hacer bien sus artículos también ¿no? porque muchas veces la idea es genial o sea la idea es innovadora ya pero lo redactas y no no pasa no pasa ni con agua ni con nada entonces este siempre es bueno no solamente el la la el fondo sino también la forma eso es muy muy importante el fondo del artículo de la esencia también pero la forma a veces es lo que más va a llamar el ojo de del revisor y bueno en este caso del lector también ¿no? ¿Algunas preguntas? hay una pregunta adicional por el chat pregunta si las cartas del lector también pueden publicarse en dos revistas o sea una en español y otra en inglés esa es una excelente pregunta hay que tener en cuenta que acá estamos hablando de dos idiomas diferentes me imagino que en ese caso o sea si es un como que una traducción tal cual solamente para que esté publicada en un lado y luego en el otro creo que mucho chiste no tendría para tal caso si lo vas a traducir mejor públicalo en la revista de inglés que ya sabemos que definitivamente va a llegar a más personas que en la revista en español este bueno como hemos podido revisar ahorita rápidamente o sea no dijeron nada de que al menos la carta del editor también tenga que seguir la regla de solo uno a la vez pero de nuevo ¿no? o sea que es hasta dónde o sea si tú esto es algo que tú simplemente quieres hacer por ser primera vez y quieres aprender rápido vamos a poner así este bueno mándalo en español pero si te quieres dar un poquito más de chambos un poquito más de tiempo y tú estás proyectado a publicar las cosas en inglés mándalo mejor en inglés ¿no? o sea nuevamente ahora todo ahora es muchísimo más fácil encontrar a los autores encontrar las citaciones encontrar los artículos ¿no? así como el plagio o sea ya ya tenemos programas no recuerdo el nombre tampoco para ver qué tanto asimiloto tiene tu artículo con otro para ver si literal es un copy paste o no entonces me imagino que terminarán eso a la hora de que publiques las cosas ¿no? de nuevo si tu interés es publicar en inglés mejor te esperas un poquito lo pules bien lo mandas en inglés o de nuevo si es que lo que quieres es no prefiero hacer en español mientras tanto mejor mándalo en español una vez ¿no? pero de nuevo no por esa facilidad te mandes por la primera revista que encuentres ¿no? o sea dénse la chamba de buscar qué revista les convendría más para que ese trabajo porque de nuevo es estar atento todos los días ¿me llegó algún correo o sugerencias? no ¿me llegó un correo o sugerencias? no porque a veces te dicen tienes 24 horas para corregir las sugerencias es como que no leíste no leíste correo se te pasó la hora pero por eso hay que estar atentos y aunque sea una carta a la editor cortita una revista de aquí o de allá denle la importancia a su trabajo y aunque los choten o te digan no realmente tienes que corregirlo todo tu idea está interesante pero tienes que hacerlo de nuevo es la única forma de aprender hay otra pregunta en el chat doctora pregunta si hay una revista si hay alguna revista más recomendada para alguien que quisiera hacer su primera carta al editor a ver en español bueno lo malo la revista que yo antes recomendaba era los análisis de medicina interna que era la del colegio médico pero también ha habido todo un chongo que sacaron a los revisores que estaban no sé si la mayoría se enteró de eso entonces ahorita yo la mandaría a la revista peruana acá en Perú la revista peruana de salud pública la revista de Cayetano también para qué o sea la mayoría de los que están ahí en el comité de revisores han sido nuestros profesores bueno al menos si se dan el trabajo de ver que todo esté bien hecho todo esté bien usualmente para empezar una que a veces que sirve en eso y para inglés es este British Medical Journal Open no Open Access ¿qué se llamaba? o no era Case Reporting busquen en British Medical Journal Open como de nuevo es Open probablemente no les cueste nada y ahí podrían ver dónde es que se ha publicado y qué tan fácil sea su asesor ahí también como que tiene un rol bastante importante en dirigirlos a qué a qué tipo de revista deberían deberían publicar depende mucho de por ejemplo el doctor León no se hace paltas él publica en inglés en español el doctor Ugarte publica más en inglés el doctor Miranda publica más en inglés el doctor Botuso también más en inglés también depende bastante de su de su de su asesor pero no ahorita la que yo la que yo decía era por lo que sabía que ahí estaban este investigadores que sí o sea si encontraban algo malo te lo iban a decir iban a polir tu artículo para que sea el mejor pero ahorita no no tendría alguna que para recomendar en particular la verdad si lo vuelvan a contratar a Percy Maita ahí sí manden sus cosas ahí porque para que no o sea él es un excelente revisor no tiene pelos en la lengua y nosotros que recién estamos aprendiendo necesitamos eso ¿no? o sea que no solamente que nos digan sí ya está bien ni que simplemente sea publicado sino que realmente nos exijan para que el producto que demos sea el mejor bien también recibimos aportes a través del chat donde bueno indican que la revista de medicina experimental y salud pública del INS tiene 70% de rechazo entonces como que también digamos que depende mucho del tema de la carta del editor ¿no? sí yo dije eso porque es la peruana pero tal vez la de Cayetano sí no es que ahorita también con todos los chongos y ahí también ven cómo afecta la coyuntura la situación actual del país en particular y bueno de lo que hemos podido ver que han hecho algunos colegas nuestros al respecto que cómo cambian las cosas ¿no? ahí de nuevo su asesor aunque sea moléstenle un poquito estén ahí doctor ¿dónde puedo publicar? doctor ¿cuál revista le parecería la más adecuada? este para para mandar sus sus trabajos ¿no? sí pero si ya le dijeron 70% de rechazo entonces no ni la consideren o sea bueno también dice que depende del tema específicamente ¿no? ah claro sí 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 entonces la revista médica herediana ¿para qué es? siempre está ahí siempre nos acompaña es una buena práctica o sea tampoco es para decir como que no 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 o sea ¿para qué? más que nada por los revisores que tienen o sea también uno debe darse por ejemplo yo sé que o publicar en New England o en Llama o sea realmente tienes que romperte el lomo haciéndolo porque sus revisores son como o sea hasta ven en qué postura es escrito para ver si vale la pena publicar no más que nada por la importancia que tienen sus artículos o su revista perdón a nivel mundial entonces siempre la revista médica herediana es un un buen campo donde ustedes pueden este para practicar para practicar y o si no pueden simplemente estoquear a los los que están de de comité de revisor y el doctor mire sabe que yo sé que usted está este de comité en el comité de revisor me gustaría mandar ese tipo de artículos no sé lo querría revisar eso es otra cosa que aprendí este uno no pierde nada realmente preguntando mandando un correíto o bueno ahora tal vez tal vez el whatsapp sea un poquito invasivo con algunos doctores que ya son un poquito más viejitos pero mandando un correo o en el hospital si se lo cruzan valora mucho eso valora mucho el interés del alumno para hacer las cosas y tal vez te diga no mándamelo a mí y yo lo reviso entonces ya ahí no necesariamente tuviste que publicar sino ya empezaste ese proceso de aprender cómo es el proceso de revisión de tu artículo y al final ya lo mandas a publicar y queda mucho mejor bien doctora bueno yo tenía una consulta personalmente digamos que qué tanto influye el hecho de llevar un digamos un autor senior más o menos conocido digamos si la estructura es el mismo y por ejemplo en el caso en un caso lo presento yo solo en el segundo caso lo presento yo con algún autor senior un poco más conocido digamos la tasa de rechazo cambia si el documento fuese el mismo si el documento fuese el mismo usualmente es la verdad somos humanos ven que tú estás trabajando uno tú estás trabajando solito si estás trabajando solito o sea van a dar van a revisar bien el artículo muchas veces porque ven que tu asesor es tal o cual dicen ya debería ser bueno entonces o a veces pasa lo contrario ¿no? porque estás publicando con tal persona este lo leen tres o cuatro veces ¿no? porque ya conocen que ese asesor es este excelente en esa área entonces lo que va a mandar tiene que ser como que supremo ¿no? o sea tiene que ser magnífico entonces depende mucho depende mucho de la revista a mí me comentaron una vez que en New England este me lo comentó un revisor muchas veces es un poquito argollero dependiendo quién está ahí de senior como que ay a tú sí bueno depende de nuevo la revista como ya vimos la tasa de rechazo de la revista de salud pública es de acá de Perú al menos 70% es porque probablemente ha presentado esos casos ¿no? tenías que tener un senior de tal grupo para que pueda ser publicado si no no entonces al menos yo sé que en la revista médica herediana no pasa eso por lo mismo que todos se conocen ¿no? entonces el hecho que tú lo mandes solo como estudiante estés lanzando con tu carta al editor esté bien planteada y todo yo creo que en ese caso estaría igualmente valorada con que tu asesor sea tal yo de ahí sí creo que depende mucho de la revista a la cual lo estás mandando y pero en las de inglés eso sí en las de inglés que están bien rankeadas la gran mayoría no no se basa mucho de porque tengas a tales seniors o asesores al final no la verdad que es lo que les importa que es lo que está escrito bien muchas gracias doctora bueno al parecer esas serían las consultas a través del chat y a través de intervenciones orales agradecemos la disponibilidad de la doctora Gómez y de la participación de todos los presentes a continuación Camila Aronés directora del Comité Permanente Académico va a dar un comunicado sí ante todo agradecerle doctora por parte de CTA y CPC por la ponencia ha sido muy grato para nosotros tenerla aquí y bueno solo quería dar dos comunicados a continuación necesariamente la ponencia de la doctora Beria sigue otra ponencia el día 15 a las 6 pm que es de redacción de artículos científicos enfocado más que nada a artículos experimentales y posterior a ello el día 17 el sábado que viene se va a dar la ponencia de redacción de cartas al editor a las 5 pm justamente para complementar también los invitamos y también va a ser en conjunto con CPC y eso está bien eso sí Camila déjame decirte que muy bien que estén haciendo las charlas con temas o sea que estén todos análogos para que lo que acaban de recibir ahorita por ejemplo hemos visto el ejemplo de carta al editor entonces el sábado ya voy a tener un taller de cómo redactar entonces para que no sean tan dispersas las ideas y se vaya el congenocimiento a lo lejos así que eso me parece muy muy bien sí doctora y bueno así mismo también recordamos seguir a SEMCH en Facebook e Instagram para que puedan estar siempre al día con las actividades organizadas y una misma agradecemos la disponibilidad de la doctora Gómez muchísimas gracias y la participación de todos los presentes muchas gracias hasta la siguiente oportunidad chao chicos cuídense gracias doctora